Bienvenida al Bote del Amor, bienvenida al Bote del Amor, bienvenida al Bote del Amor. ¿Qué va? ¿Tranquito? No, este, después. Gracias, Capitán, es tú bien. Mira, Wilmer de Jesús. ¡Ay, ay, ay! No, y que estabas fuera del camarote porque estabas colaborando con las víctimas del tsunami, chico. No, y en eso estoy, en eso estoy. En eso estoy, chico, pero no seas descarado, ¿vale? Ayudando a las víctimas del tsunami, mira, este poco es safia y abusador, sus citas aquí. ¿Ah? ¿Qué tsunami, qué tsunami? Bueno, 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 ya va, perdón, tío, cálmate ahí, cálmate ahí. Mira, yo tenía que ir a colaborar buscando los cuerpos del tsunami que había dejado por ahí, ¿verdad? Ajá. Bueno, mira, estos cuerpos, aunque tú no lo creas, esto lo rebotó el mar para acá. 15 meses después, ¿verdad, muchachas? ¿Cómo no van a rebotar? Salieron rebotonas. ¡Gracias!